El capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile-China y el Programa Asia-Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional presentan Chile-China, 50 años hacia el futuro. Bienvenidas y bienvenidos. En 2020, Chile y China cumplen 50 años de relaciones bilaterales, marcadas por un estrecho intercambio político, económico, científico y cultural que se proyecta al futuro. Pero, ¿quiénes han sido protagonistas de esta relación? ¿Cuáles son los desafíos que se perfilan para las próximas décadas? En nuestro séptimo capítulo de Chile-China, 50 años hacia el futuro, conversamos sobre el rol de China en la industria de la robótica y la inteligencia artificial. El periodo pospandemia acelerará el desarrollo de la robótica y de los sistemas de automatización inteligentes, desafío en el que China está alcanzando la delantera, gracias al impulso derivado de su plan Made in China 2025, publicado en 2015, que ha privilegiado la inversión en, al menos, nueve sectores estratégicos. Los resultados de esta visión se observan en, por ejemplo, su liderazgo en el mercado de los robots industriales, cuya participación es del 36% del total de las instalaciones, según la Federación Internacional de Robótica. Así también en el gran volumen de datos que tienen disponibles para la investigación y promoción de la inteligencia artificial. ¿Pero cómo se están reflejando estos avances en el cotidiano? ¿Qué rol están teniendo las universidades en este proceso? La cofundadora de Steam Academy y estudiante de último año de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la Universidad de Chile, Melen Guede, quien cursó estudios de intercambio en China y actualmente trabaja medio tiempo en la startup chilena de inteligencia artificial para el retail, CIPEDY, nos cuenta sobre su experiencia en Shanghai estudiando estas materias. Belen, ¿cómo crees que ha evolucionado el ecosistema de robótica en China? Que China tiene muchos factores a su favor que lo dejaron en una posición ventajosa de comerse al mundo en ese sentido, a propósito del boom de la inteligencia artificial. Es muy popular el tema de la inteligencia artificial y están muy alineados, tanto el sector público como el privado, están muy alineados a tener un rol del número uno, o a la par con Estados Unidos. Entonces, China tiene la estrategia más robusta de inteligencia artificial, que vamos a pensar como esto, como el estado de la robótica que ahora a todos nos interesa, que en el fondo toda inteligencia artificial va a ser como robotizada o automatizada, en el fondo como a cumplir tareas que van a ser automáticas, pero de una forma quizás un poco más inteligente. Y China tiene la estrategia nacional, tiene el plan de Made in China, que es 2025, 2025, y a 2025, que estamos a la vuelta de la esquina, ya quieren pasar a un liderazgo, a un liderazgo, o sea, número uno. Y tienen capacidades, tienen gente de la universidad estudiando eso, millones, miles de millones, entonces capacidades de infraestructura, nunca va a ser, por ejemplo, también la mano de obra, si bien ahora ya está más valorada, nunca va a ser más cara que Estados Unidos, por ejemplo, o que países de Europa. Entonces tienen esas capacidades, ellos mismos también están trabajando en que el mundo ya no los vea como la fábrica del mundo, sino que los vean como un país innovador, como un país que está creando tecnología, que está creando aplicaciones en la robótica, en inteligencia artificial, y quieren salir un poco de ese tema, pero insisto, tienen muchas capacidades. También hay como el tema que está más como investigando, que tiene más aplicaciones, porque esto nace todo en la academia, y que después tiene un efecto cascado en las empresas, por ejemplo, y en los gobiernos, es que se está metiendo mucho lo que es Deep Learning. Y Deep Learning, que es como un subconjunto de la inteligencia artificial, necesita muchos datos. Entonces, mientras más datos, porque es muy cómodo, tiene un enfoque muy narrow, muy certero, mientras más datos, mejor funciona. Entonces, mientras mejor funciona, mejor podemos cumplirle a los clientes, y mientras mejor podemos cumplirle a los clientes, satisfacer sus necesidades, como más se valían esas startups, esas empresas. Y China tiene un potencial de datos como tremendo, miles, billones de personas, entonces, y también es un ambiente con mucha competencia, como un ecosistema de startups, que es lo que la universidad está ahí investigando con un profesor, sobre innovación, etcétera. El ecosistema de emprendimiento en China es feroz, o sea, ahí están como las reglas de competencia, no son las mismas que estamos acostumbrados nosotros y nosotras, pueden como regalar cosas o tener ganancias negativas o cero, con tal de sacar a la competencia. Entonces, como las reglas son diferentes, son feroces, y yo creo que el rol de China en cuanto a la robótica va a ser, se van a comer al mundo. Este desarrollo tecnológico se relaciona con el objetivo de Beijing de convertirse en líder mundial de inteligencia artificial en 2025. En la capital hay planes de construir un parque tecnológico de inteligencia artificial valorado en 2.000 millones de dólares y con capacidad para albergar a 400 empresas. He leído a Kai-Fu Lee, que es un doctor ex-Apple, ex-Microsoft, ex-Google, que tuvo un poco, y también muy sabio, porque la clásica, tuvo un acercamiento de salud súper delicado que le hizo repensar muchas cosas, pero él cree firmemente que la inteligencia artificial, la robótica, va a ser una oportunidad súper grande para que China tome liderazgo en este sentido. ¿En qué ámbitos crees que se está tratando de posicionar China desde el punto de vista de la robótica? Yo creo que tiene mucho que ver con los datos, en este sentido como que es muy amplia su aplicación, pero mucho también con la inteligencia artificial, y hay mucho, por ejemplo, de aplicaciones en fintech que no tienen tanto que ver con robots per se, como lo que estamos acostumbrados a ver, como en la ciencia ficción, por ejemplo, que son estos robots que se asemejan a los humanos y humanas, entonces como que eso es lo que siempre asociamos, pero lo que me pasaba súper concreto es que estábamos en el Shanghái, haciendo por eso el fondo un poco a tono, haciendo el intercambio, y en la esquina del departamento que estábamos arrendando, de un día para otro pusieron un semáforo inteligente, que funcionaba de forma autónoma, etcétera, y tenía una pantalla grande, que también, o sea, hay una cámara arriba que te reconocía facialmente, y tenía como todos tus datos incorporados, entonces como hay una mezcla de también robots en el fondo, y inteligencia artificial, recolectando datos, etcétera, y lo que pasaba era que si tú cruzabas en rojo, te reconocía facialmente y te ponía en este cuadro como delincuente, te ponía en tu cara como delincuente ante todo como la comunidad. Y ahí es como muy importante eso, y también es muy importante dentro de la cultura el tema de no perder cara, como de estar bien socialmente, como de estatus, etcétera, y bueno, es súper importante culturalmente que te proyecten, o sea, como delincuente en este semáforo, y además te llega automáticamente un parte a tu cuenta de WeChat, que es como esta billetera electrónica. Entonces, algo que acá en Chile quizás estamos súper en contra, algo que también se ha meditado harto ya, sobre todo con el sistema de puntos, por ejemplo, el debate ético de, si es que yo, no sé, voy a perder puntos por cruzar en rojo, pero por otro lado voy a estar de ambientes de vista laboral. Entonces, son hartos temas, pero claro, en China se ve mucho eso de aplicaciones de la robótica, de la inteligencia artificial, en cuanto a la privacidad, a los datos, a mejorar como los servicios, los productos, y también están esos temas de Alibaba, por ejemplo, que es un gigante, de automatizar el retail, la forma que se compra, es mucho online en China. Estábamos hablando de Taobao Village, y por ejemplo, también, o sea, en la esquina del departamento, habían unas casillas de muchos metros, en donde uno pedía por Taobao, y te llegaban a los dos días, al día siguiente, incluso, tu pedido, y tú podías como verlo, y es solamente como con escanear el código QR, se abría como tu casilla y sacabas tu pedido, si es que no te encontraban en la casa, o si es que lo mandaban. Entonces, también aplicaciones que se están barajando, es cómo mejorar ese servicio, y quizás en un futuro cercano veamos drones, veamos más automatizados, también le están dando mucho, mucho, bueno, aparte de todo lo autónomo, yo diría que como al servicio de autos, también quieren avanzar en esa industria, hay una ciudad de prueba que también le nombran como esto, que está cerca de Beijing, o campus también, que es netamente autónomo, y hay mucho auto autónomo, y hacen como ciudades de prueba para testear ciertas tecnologías, que también es súper interesante, que acá, por ejemplo, hay inimaginado, pero ahí se pueden hacer como ese espacio de tener como ciudades o sectores de prueba para ciertas tecnologías. Ese gran volumen de datos que maneja China para el desarrollo del sector tecnológico resulta lejano o imposible de replicar para diversos países como Chile. ¿Cómo crees que se podría sortear esta barrera? O sea, yo creo que primero esta revolución o el rol de China hacia este liderazgo no puede darse solo. O sea, China igual tiene otros desafíos como son medioambientales que están en todo el mundo. O sea, hay cosas que, muchas cosas en las que hay que cambiar, ya sea en China o en Chile, como desde repensar el modelo económico, no sé, políticas medioambientales, todo con perspectiva de género. Entonces, son como varios frentes que se tienen que mover juntos para avanzar como en esta suerte de revolución. Entonces, claro, quizás para un país como Chile tengamos que movernos también en cierto sentido, como también se está en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, está sacando también la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Entonces, son como acciones concretas como esas que de verdad nos permiten como ciudadanos y ciudadanas ver que se están tomando acciones. Es súper participativo también el Ministerio. Entonces, están haciendo hartas mesas de trabajo, se están tomando como, todavía están integrando gente. Entonces, yo creo que la medida que Chile tenga como estas acciones concretas y tener como estrategias o visiones a largo plazo, que también sean como súper integrales, porque tampoco nos podemos equivocar. O sea, si es que China seguramente se centrará en robótica o en inteligencia artificial y no hubiera como otros aspectos como el cambio climático, medio ambiente, que igual están tratando, por ejemplo, de bajar sus emisiones de CO2. Es muy importante que estos cambios se hagan de todos los frentes, porque si no, un desarrollo que se va a estancar, que no va a ser sustentable. Y Chile también se tiene que mover como en esa medida en la medida también de nuestras capacidades y de instalar capacidades ahí, de ver un poco a largo plazo, que es lo que tanto nos cuesta. En esta mirada de largo plazo, la educación tiene un rol fundamental. ¿Crees que sería importante incorporar la programación dentro del currículum escolar? Hoy en día, como país, enfrentamos tantos desafíos que decir que la programación sea obligatoria quizás es un poco una solución simplista a los problemas. Pero sí lo que pasa es que, claro, el pensamiento computacional, la programación, sí es un poco un acercamiento al mundo digital que vivimos hoy. Entonces, quedarnos atrás en ese sentido quizás sea como un error, sea como una mirada muy cortoplacista, como que hoy en día o hacia adelante vamos a vivir cada vez en un mundo más digitalizado. Entonces, y hay muchos países que desde el 2014 e incluso antes han incorporado la programación en sus currículums. Entonces, lo que pasa es que si es que no están incorporados estos temas como, entre comillas, obligatorios en el currículum, nadie les da prioridad. A nosotros nos pasaba que incluso íbamos a los colegios con talleres de robótica, talleres como de videojuegos, y muchas veces no nos pescaban porque no era una prioridad, o sea, era algo más que gestionar, algo más que hacerle espacio. Entonces, como que incluso cuando era de manera gratuita tenían como voluntarios, había muchas barreras por estos temas porque como no hay incentivos para gestionarlo, para incorporarlo, no se hacía. Y lo mismo que pasó, quizás hoy día contaríamos, podríamos contar una historia diferente y es que se hubieran gestionado de distintas formas los recursos porque muchas veces escuchaba a apoderados o incluso compañeros que trabajaban conmigo que en los colegios llegaban tablets, por ejemplo, pero no se sabían cómo ocupar y terminaban en una bodega juntando polvo. Y quizás hoy en día esos mismos recursos, si se hubieran adaptado bien los colegios o el encargado de computación, por ejemplo, el profesor de tecnología, profesora de tecnología, podríamos quizás encontrar un interés diferente ahora que el ministerio está mucho buscando digitalización, temas de conectividad, alcanzar como a a todos y todas esta conexión por temas de pandemia, tiempos de pandemia. Escuelas cerradas y aulas desiertas. La epidemia de COVID-19 ha dejado 300 millones de niños sin colegio por la clausura de centros en 13 países, según cifras de la UNESCO. Y la robótica, justamente, es algo que es muy integral porque tiene, no sé, potencia el trabajo en equipo, siempre es como construir un robot, es un trabajo en equipo, entonces, como también fomenta el diálogo, lo que hacíamos nosotros era que llevamos a competencias de robótica, por ejemplo, y siempre había un desafío que enfrentar. Entonces, es como conversar, como dialogar, que es como mucho de lo que se necesita hoy. También, no solamente como programar, sino que es programación, es mecánica, es diseño, e incluso administración, como quién va a hacer ciertos roles, quién supervisa el trabajo, quién ve como hacer como un poco seguimiento, entonces, como que dentro del grupo de niñas y niñas, jóvenes, etc., hay muchos roles que se tienen que cumplir que hacen que la robótica sea algo súper integral de implementar, pero también es un poco más caro, eso también es verdad. Conversamos con la cofundadora de Steam Academy, Belén Guedes. ¿Crees que es posible la cooperación de Chile con China en el ámbito de la robótica? Quizás intencionado desde el Estado, no sé si desde políticas públicas, pero sí como desde el Estado de los ministerios, podrían como ver unas relaciones con China, claramente, quizás desde la academia también, es mucho como estoy investigando con un profesor y a veces me manda como hacer bibliometría y ahí se ven como que hay muchos autores, autoras chinas, entonces como que la verdad es como ahora en la academia son también potencias, pero lo que me pasa es que quizás con empresas lo que nos pasa es que buscamos siempre a Estados Unidos, entonces mientras tengamos como esa visión de buscar siempre hacia y como tener este referente o este padre como antes que sea Estados Unidos, mientras tengamos como esta esta visión de no ver a China como algo más que la fábrica del mundo, de no ver a China como este ente que se está convirtiendo en un agente súper innovador, que tiene tecnologías de punta, que están haciendo cosas súper interesantes, mientras no veamos como hacia allá que también va por una barrera biomática, como que no se van a dar las cosas como podríamos o no vamos a capturar esta oportunidad como podríamos hacerlo. Y China si tiene como interés en los mercados o viéndolo como súper utilitarista en los mercados latinoamericanos, o sea, es una oportunidad para ellos, al menos lo que lo que siento yo, los scooters, por ejemplo, están en la calle que ahora son súper populares, también, como son empresas chinas que están detrás, y hay como muchas cosas chinas que la gente no sabe, o sea, me pasaba que estaba en el intercambio y hablábamos mucho, analizábamos mucho TikTok, y acá se hizo súper popular, pero nadie sabe que es una empresa china, entonces como que es muy raro y si quizás si supiéramos esas cosas como que cambiaríamos nuestra perspectiva, nuestra opinión sobre el país, también pasaba con los videojuegos, por ejemplo, LOL o PUBG, también son, o Tencent adquirió mucho esas compañías, entonces, como que China de verdad está haciendo una transición o un cambio súper consciente, súper intencionado hacia ser un país innovador, un país como que compite en esta tecnología y que va a ser un líder en robótica, inteligencia artificial, y tienen como todas las ganas la verdad, entonces como que es una gran oportunidad, quizás casi que un deber aumentar esas relaciones con China. A propósito del aniversario de los 50 años de relaciones bilaterales, ¿en qué ámbitos te gustaría que se profundice el intercambio entre Chile y China? Yo creo que va un poco por ahí, ¿cierto? Un poco por la tecnología, un poco por tener o hacer alianzas con el mundo privado, puede ser, por estos temas de tener las capacidades o de hacer un poco join con estas empresas para traer sus capacidades, traerlas a Chile, o hacer como estos partnerships que muchas veces pasa, que se crean empresas chilenas, startups chilenas, y estas empresas gigantes chinas las compran y tienen esta transferencia de capacidades de I más D, porque lo que pasa en Chile es que se invierte muy poco en I más D, pero China está aumentando, entonces como esas cosas que quizás no hacemos mucho en Chile, podemos sacarle provecho desde empresas chinas o desde el Estado chino. Creo que tenemos mucho que aprender de China, quizás culturalmente tengamos un poco una brecha, pero sí es súper importante, yo lo veo por el ámbito de la inteligencia artificial, es un muy buen ejemplo China de la robustez en este tipo de estrategias, también no podemos compararnos o dimensionar lo que es la estrategia china con la chilena, pero sí tenemos harto que aprender desde ahí, es algo que se viene, algo súper importante, es algo que tenemos que hacerlo con las mayores perspectivas o conversaciones posibles, esto de una estrategia de inteligencia artificial, ya sea en el ámbito ético, y tener un poco las mejores prácticas de estos países que están mucho más avanzados, es súper, es muy relevante y tenemos como todas las de canales en ese sentido. Muchas gracias Belenguede por conversar con nosotros. Chile, China, 50 años hacia el futuro es un podcast del capítulo chileno del Comité de Diálogo Político Chile, China y el programa hacia Pacífico de la Biblioteca del Congreso Nacional. La producción y edición periodística es de Pablo Morales Sestay y de qué les habla Sofía Calvo. La edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez. Nos encontraremos pronto en una nueva edición de Chile, China 50 años hacia el futuro. ¡Gracias!